El gobernador Rolando Zapata Bello, cámaras empresariales, funcionarios federales, estatales y municipales firmaron el acta de instalación del programa Somos Mexicanos para implementar acciones que permitan la reinserción social y económica de los mexicanos repatriados a territorio nacional. Además, anunciaron que se reforzará la presencia de traductores del maya en las principales ciudades de Estados Unidos que registren mayor afluencia de migrantes originarios de la entidad a fin de apoyarlos en su defensa legal ante los tribunales del vecino país del norte. Y que sepan y sientan que existe toda una gran red coordinada, integrada, así como nos vemos hoy, todos juntos, listos y dispuestos para brindarle apoyo a todas aquellas personas que por algún motivo han tenido que emigrar y que necesitan de nuestra atención y de nuestro apoyo. En su turno, la directora nacional de la estrategia Somos Mexicanos, Dalia García Cotzi, indicó que con la firma de este convenio se consolidan los trabajos que iniciaron desde marzo del 2014, lo que permite tener una comunicación inmediata con los migrantes sobre los procedimientos de repatriación y apoyos sociales y económicos para su reinserción social. Ser una ventanilla única de alguna manera para poder facilitarles el acceso y qué representa este grupo de coordinación hoy que se instala. Bueno, la unión de esfuerzos dentro de los programas y servicios que cada dependencia, que la iniciativa privada se estará sumando para flexibilizar ciertos requisitos con los cuales no pueden tener porque estuvieron mucho tiempo fuera de México y que sería, pues la verdad, considerando precisamente de que somos mexicanos, no hay que crear nuevos programas, simplemente lo que existe ya porque tenemos alrededor de 80 programas federales más los estatales, únicamente hay que flexibilizar requisitos para que ellos puedan tener acceso a los mismos. En ese marco, se recordó que Yucatán es la entidad que recibe el mayor monto de recursos en comparación con el número de migrantes. Tan solo el año pasado, estos ascendieron a 143 millones de dólares de los 27 mil millones que ingresan a México. La directora del INDEMAYA, Rosario Cetina Maya, informó que en Estados Unidos radican más de 180 mil yucatecos, por lo que la dependencia reforzará los programas de apoyo a las familias de los migrantes. Con imágenes de Drán Castillo, Merli Gómez, Notivisión.